Sin GBS y en dirección a mi selva, mi alma es que el bus tengo que calvar pa' poder sacarme todo el bus Voy viajando a mi buscando mi propia luz, mi árbol tiene mucha rama pa' clavarlo en una cruz Tengo el bosque en mi pecho, el fuego en mi mirada, una estrella cerca de la luna por la madrugada Frente a mi manada, canto a mis ancestros de rodillas pa' que vengan y se lleven bien lejos mis pesadillas Planta que me sana, que cura mis entrañas, que me hace correr por las sabanas que hasta las montañas Lloro lágrimas rojas y azules en medio de un grito que puede escucharse claramente allá en el infinito Abro un hueco en la tierra, sepulto mis dolores, mamá naturaleza hará que ahí mismo nazcan flores El sol y la lluvia son los creadores de los colores, hoy siento los poderes de los seres sanadores La hierba en mi mano, en un suspiro fuerte pego, hoy puedo ver más que allá, mi corazón no está ciego Nace llanto, nace risa, nace espíritu sin ego, soy un árbol más, a la sociedad volver me niego Dios, es la energía que me guía, que me ama, el río me habla, miro mis poros y se hacen escamas La leña encendida muestra historia entre sus llamas, no tengo móvil encima y los animales me llaman Tengo que cambiar mi día a día a cualquier costo, como verano en diciembre es que invierno a principio de agosto Rebusco en mis profundidades los rastros de un monstruo que sale de vez en cuando y se disfraza de mi rostro Pantera que en los gajos de la noche, que salgan a las nubes de los árboles Siento mi selva cerca desde entonces, y desde entonces Escabo en mi para encontrar la luz Escabo en mi para encontrar la luz Mamá naturaleza me cura con su magia pura, mi interior depura Siento que me lleva hacia la altura muy feliz Y que toco la que estrella con la punta en la nariz Y que toco la que estrella con la punta en la nariz Y que toco, y que toco con la punta en la nariz Con la punta de la nariz El ritmo en la guitarra El ritmo en la guitarra